Bien, ahora sí vamos con esto. Bien. Bueno, vamos con otro casito problema. Acá vemos algo similar a lo que vimos antes, un hemitorax opaco, pero hay otros signos diferentes a los del paciente anterior. Y vamos a volver sobre esta imagen más adelante en la presentación. Pasamos la próxima, vayan mirando si ven algún signo que les llama la atención y que los pueda ayudar en el diagnóstico. Bien. Evaluación bilateral y comparativa. Así vamos a ir comparando un lado con el otro. El hemidiafragma derecho está más alto que el hemidiafragma izquierdo. Para ver si hay una colección pleural, siempre vamos a evaluar sistemáticamente si el ángulo costofrénico es agudo. El ángulo costofrénico normal es agudo, está ocupado por parte del paréntesis pulmonar, que es radiotransparente. Se mete entre lo que sería la pared costal, la pared del tórax y el diafragma. Perdón, el diafragma. Del lado izquierdo no tenemos el seno costofrénico agudo. Tenemos el hemidiafragma aparentemente elevado y acá tenemos otra opacidad. Acá ven que hay como una concavidad hacia arriba que le da un aumento de la densidad a la habitual del diafragma. Vamos a ver en el perfil también un hemidiafragma tiene una posición normal que sería el izquierdo que vimos antes y el hemidiafragma derecho está como elevado. Acá podemos reconocer que este es el hemidiafragma izquierdo porque el corazón viene y se apoya en este hemidiafragma. El seno costofrénico posterior, el izquierdo, es bien agudo, pero el derecho no, el derecho está ocluido. Entonces ya podemos pensar que este paciente tiene una colección pleural. Fíjense que este aumento de la densidad en la base derecha borra los vasos que se suelen ver por detrás de la cúpula diafragmática. Fíjense acá el pulmón en el sector posterior y en el sector anterior llega más abajo de lo que vemos en el frente que sería esta parte del diafragma, la parte más elevada de la cúpula diafragmática. Vamos a pasar a la próxima. El espacio pleural, si se acuerdan, es un espacio virtual, ¿sí? Y este espacio puede estar ocupado por lo mismo que veíamos en el espacio aéreo, sangre, pus, agua o células. Hay otra sustancia que podríamos agregar en el caso de la pleura y sería el aire, ¿sí? Pero vamos a comenzar con las colecciones pleurales. En general, en una radiografía, no se puede saber si la opacidad que está ocupando el espacio pleural es sangre o pus o trasudado. Se va a ver siempre radiopaca, pero es imposible saber qué tipo de material es. Este es otro paciente donde vemos también. Tiene una sutura external, tiene un marcapasos cardíaco. Este es un paciente con un corazón grande, con una aorta dilatada. Fíjense que los hilios pulmonares quedan ocultados por este mediastino ensanchado, ¿sí? O sea que ya podemos decir que este paciente, podemos suponer que tiene una cardiopatía. Es un hombre de 49 años y además de estos datos que sacamos de la radiografía, es un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. Acá podemos ver en el pulmón izquierdo que el seno costofrénico es agudo. En el pulmón derecho no es agudo. Y de nuevo tenemos este aumento de la densidad, acá ya no vemos la cúpula del diafragma, acá hay un poquito más, un mayor volumen de colección pleural. Cuando ven una radiografía es bueno decir colección pleural, ¿sí? Siempre y cuando no estén seguros de que se trate de un derrame. O puede ser derrame pleural, si es un trasudado, puede ser empiema, si es pus, si es un exudado, o puede ser un hemotórax cuando se trata de sangre. En este caso de este paciente que tiene una insuficiencia renal, ya podemos suponer que esto es un trasudado. Vamos a ver el perfil. Y vemos en el perfil que el seno cardiofrénico posterior también está ocupado, también hay acá adelante mayor opacidad, fíjense que esta es la pleura, ¿sí? Esta es la pleura y acá tenemos un aumento de la densidad anterior que representa también una colección pleural. Este signo que vemos acá en el perfil se llama signo del menisco y es esta concavidad que se dibuja en el límite superior de la colección pleural. A medida que va aumentando el volumen del derrame pleural van a ir apareciendo más signos, ¿sí? De derrame. A ver si no hay uno anterior a este. Perdón, voy a volver. Este es el caso de la incógnita. No, bueno. Después voy a agregar otro casito. Entonces tenemos acá un hemitorax opaco, ¿sí? Un hemitorax opaco o radiodenso. Si se acuerdan en el paciente que vimos antes que lo que tenía era una atelectasia de todo el pulmón izquierdo había una pérdida de volumen. Atelectasia es sinónimo de colapso pulmonar y es sinónimo de pérdida de volumen. Este paciente es todo lo contrario. Vemos que la luz de la tráquea está desplazada hacia la izquierda, ¿sí? El hemitorax opaco es el derecho y el mediastino está desplazado en el sentido contrario. Por lo tanto, acá hay un efecto de masa. No hay pérdida de volumen, sino un efecto de masa por un incremento del volumen. Veamos la radiografía de perfil y vemos que está todo opaco. Algún broncograma aéreo se puede ver por acá. Acá está borrado el hemidiafragma, se ve solamente lo que sería el hemidiafragma izquierdo. Ven que acá está el estómago por debajo del hemidiafragma y el corazón apoyado sobre el hemidiafragma izquierdo. El derecho está totalmente borrado, igual que el margen derecho del corazón. Vamos a ver si tenemos más imágenes. Y acá está lo que les contaba señalizado. Tenemos la luz de la tráquea desplazada hacia la izquierda. Se ve perfectamente el bronquio izquierdo, el derecho se ve menos. La línea amarilla está delineando lo que sería el contorno de la aorta descendente. Y estas líneas rojas nos muestran los espacios intercostales. Cuando hay un aumento del volumen, el espacio entre cada costilla va a ser mayor en el lado donde hay incremento del volumen que del otro lado. Es todo lo contrario de lo que veíamos en la telectasia. En este caso hay aumento del volumen. Y esto era un gran derrame pleural del lado derecho en este paciente. Vamos a ver otro caso. Un hombre de 35 años que refiere tos y un síndrome infeccioso. Fiebre, dolores de cuerpo. Además, en el examen físico se constata que hay una disminución de la entrada de aire en el hemitórax derecho. La radiografía de tórax nos muestra una opacidad bastante homogénea que ocupa prácticamente la mitad del hemitórax derecho. En el pulmón izquierdo, fíjense que el seno costofrénico está conservado. De este lado no se ve el seno costofrénico, no se ve el contorno del diafragma. Y esto tiene una dirección como oblicua. Que es la dirección de la cisura mayor, si se acuerdan. La cisura mayor o cisura oblicua. Y es bien homogénea la densidad. Vamos a ver más imágenes. Como este paciente tiene un síndrome infeccioso, acá sí que podemos suponer que esto en realidad es un empiema. Este paciente se trató con antibióticos, sin embargo, la colección del lado derecho seguía aumentando de volumen. Ven acá que ya está prácticamente todo el hemitórax opaco y está haciendo efecto de masa. Está desplazando al mediastino hacia el lado contralateral. Se confirmó que esta colección era en realidad un empiema porque se puso un drenaje y en el drenaje se recolectaron 5 litros de pus de este hemitórax derecho. El empiema es un poco más difícil de tratar que la neumonía. Si bien la neumonía con el antibiótico resuelve, el empiema es más difícil de tratar. Bien, otro caso. Este es un paciente de 85 años, vemos que ya tiene su marcapasos cardíaco, tiene una sutura external. Es un paciente que ingresa a través del servicio de emergencia porque él refiere que sufre una caída en el baño. A primera vista, lo que nos llama la atención es la asimetría en la transparencia. El hemitórax izquierdo es bien transparente, el derecho está como velado, hay como un velo. Si bien no es totalmente radiopaco, está como velado. También parecería que el hemidiafragma derecho está elevado, si lo comparamos con el del lado izquierdo. Esta radiografía, por supuesto, se hizo con el paciente acostado, es una radiografía anteroposterior y no posteroanterior como se hace habitualmente para evaluar la silueta cardíaca. Así que en positivo podemos decir eso, que hay una simetría en cuanto a la densidad radiológica o a la transparencia. El lado izquierdo es más transparente, el lado derecho es menos transparente. Veamos las imágenes de la tomografía de este paciente, que es un paciente que ingresa por traumatismo, por sufrir un traumatismo. Vamos a ir bien arriba. Les voy a mostrar primero las imágenes en ventana ósea. Fíjense, esta es la ventana de hueso. Este paciente tenía fracturas costales. Acá se ve una solución de continuidad en la costilla. También tenía algunas más cerca de la columna. Acá hay otro. Ahí hay otra fractura costal. Y la colección que tiene este paciente, vamos a ver en la ventana de partes blandas, en realidad era sangre en la pleura, era un hemotórax. Si miramos con atención podemos ver que la densidad es bastante similar a la densidad de los músculos. Es un poquito más alta, la podemos medir con un ROI, pero la sangre tiene una densidad más alta que la del derrame pleural. El empiema también puede ser ligeramente más denso que un derrame pleural con un trasudado. Fíjense también las partes blandas, tienen aumento del espesor, aumento de la densidad. Seguramente este señor tenía un hematoma en la región del traumatismo. Veamos un poquito la ventana de pulmón y vemos que este lóbulo inferior está colapsado por el efecto de masa que produce la colección pleural. Quizás hay algunas atelectasias también, por pérdida de volumen. Así que este caso se trataba de un hemotórax. Bueno, y lo otro que puede ocupar el espacio pleural entonces es el aire, ¿sí? Cuando hay aire en el espacio pleural hablamos de neumotórax. Muchas veces el neumotórax es espontáneo, sobre todo en hombres jóvenes. Este es un paciente de 35 años que viene por un dolor en el pecho. La radiografía de tórax, esta es la radiografía que se obtiene, fíjense que está en inspiración, está realizada esta radiografía y es bastante difícil ver acá la línea de la pleura. La línea de la pleura es muy delgada, muy sutil. Si le colocamos algún tipo de filtro en la imagen, esto se puede hacer con las imágenes digitales, sí que podemos ver que en la periferia del lado derecho no hay trama, ¿sí? Las estructuras vasculares no llegan, habitualmente llegan hasta un centímetro de la pared del tórax. En este caso hay más de un centímetro en el que se frena esta trama pulmonar. Algunas cosas que se pueden hacer también es invertir los colores, digamos el blanco-negro, se invierte, se puede llegar a ver mejor acá la línea de la pleura. Y otro truco que se puede usar es hacer una radiografía en expiración. Este paciente en expiración, fíjense que los campos pulmonares parecen como más pequeños, porque expiró, soltó todo el aire, y acá se ve perfectamente a dónde está terminando lo que sería la pleura visceral, separada de la pleura parietal, por todo este aire donde no hay nada de trama, no hay vasos, no hay bronquios, no hay nada de pulmón, es puramente aire. Y si le ponemos un filtro, como habíamos hecho en la radiografía en inspiración, se ve mejor todavía la zona de la colección aérea. El aire tiende a subir, ¿sí? Entonces en el paciente de pie, lo normal, lo habitual, es que lo veamos en la región superior de los pulmones. Bien, y esto es algo que sí o sí tienen que aprender a reconocer, que es el neumotórax, atención. Este paciente necesita tratamiento quirúrgico urgente, si hay que ponerle un tubo a este señor y re-expandir este pulmón. Fíjense la gran colección de aire en el hemotórax derecho, como todo el pulmón derecho está colapsado. Esto tiene como un efecto de masa, o sea, es una sustancia que está ocupando lugar en este hemotórax. Están separados los arcos costales, más separados que del lado izquierdo. El mediastino está desplazado hacia la izquierda, hacia el lado contralateral, si se acuerdan el signo de la columna desnuda, porque ya acá la silueta cardiovascular ya no está superpuesta a la columna, sino desplazada hacia la izquierda. Esta es la radiografía, que se le toma, fíjense, acá está colocado el tubo endotorácico para solucionar el neumotórax. Después de colocar el tubo se reexpande el pulmón izquierdo, esta radiografía está tomada con el paciente acostado, es antero-postero y con el paciente acostado. Y lo que se ve acá como radiopacidades en banda, digamos, son algunas atelectasias que todavía tiene el pulmón derecho que estaba totalmente colapsado. Entonces, neumotórax, atención, muy importante que aprendan a reconocerlo. Vamos a ver... Sí, sí. Era un neumotórax que... Atención, tensión. Ah, gracias. Está comprimiendo. Bueno, yo volví acá. Neumotórax, atención. Y la diferencia es entonces que está colapsado el pulmón y que se ve más aire. Claro, está comprimiendo. Ese aire está comprimiendo el pulmón. Por eso hay que drenarlo, porque ese paciente perdió un pulmón. Ese pulmón está todo atelectásico porque el aire... La pleura tiene presión negativa. Habitualmente el espacio pleural es un espacio virtual porque hay una presión negativa que mantiene las dos hojas de la pleura juntas. Si se mete aire, cuando más aire se meta, se crea una presión positiva que compite con las presiones de aire dentro de los pulmones. Se colapsa el pulmón y puede colapsar el paciente también. Este es otro paciente. Paciente hombre de 50 años que consulta por dos. Este paciente no viene con una disnea terrible como venía el otro señor que tenía un neumotórax a tensión. Pero sí que podemos ver, esto es un simulador, si es otra patología que hay que aprender a reconocer y a diferenciarla del neumotórax a tensión. Vemos que todo el neumotórax derecho es radiolúcido. O sea, hay algo de trama, pero poca, si lo comparamos con el izquierdo. Esto es una bulla gigante. Es un área de destrucción del parenquima pulmonar que se suele ver en algunos tipos de enfisema. Vemos que la cisura menor está desplazada hacia arriba. Es un gran quiste, digamos, aéreo. La cisura menor está desplazada hacia arriba, pero el mediastino no está desplazado. En este caso, el mediastino se mantiene en su lugar. Como decíamos, el neumotórax, si el paciente está de pie, que es la posición habitual en la que se toman las radiografías, el aire va a estar acá arriba. El aire tiende a subir y va a estar acá arriba. Esto es una bulla gigante. Un patrón de disminución de la densidad, contrario a lo que veíamos al principio de aumento de la densidad. Este es un patrón de disminución de la densidad y se da porque hay una destrucción del parénquima. Obviamente, la clínica va a ser distinta también. Este es un paciente que es crónico y si bien consulta por tos, no tiene disminución. Bien. Otro caso. Este es un paciente de sexo masculino, de 70 años. Este señor está internado en la unidad de terapia intensiva. Ven que tiene ya su sutura external. Acá tiene un patéter que llega endovenosa, llega a la vena cava superior, tiene también un tubo endotraqueal. Y esta radiografía se toma con el paciente acostado. El paciente está en terapia, se hace la radiografía en la cama del paciente con un equipo portátil. Acá hay otro signo que se suele ver en el neumotórax y se llama el signo del surco profundo. Fíjense acá el seno costofrénico derecho normal, mientras que el seno costofrénico izquierdo es muy pronunciado. Y además vemos como detrás del diafragma es como más transparente. Este es mi diafragma, debajo de mi diafragma derecho tenemos el hígado, entonces es bien radiopaco, homogéneo. Pero acá hay como una transparencia en este paciente que tiene además este signo que se llama signo del surco profundo. ¿Por qué se produce esto? Porque como les decía, el aire tiende a subir. Acá tenemos un esquemita. Entonces, en el paciente que está acostado, el aire no va a estar a nivel de los vértices, sino que va a ser anterior y tal vez sub-diafragmático. Entonces, eso es lo que nos va a dar este aire que está metido entre el diafragma y el pulmón es el signo del surco profundo. Vamos a ver otro caso. Y en este paciente ¿qué nos llama la atención? Tenemos la opacidad, que ya habíamos visto que el derrame pleural o colección pleural vamos a decir cuando va a ser el derrame es radiopaco, homogéneo, en este caso está ocupando la mitad inferior del hemitorax derecho. Este era un paciente de sexo masculino de 30 años que consulta por dolor de pecho, del lado izquierdo, le dolía el tórax del lado izquierdo. No refiere ningún antecedente traumático y tampoco refiere antecedentes clínicos de relevancia. Sin embargo, acá podemos ver la línea de la pleura. Entre esta línea pleural donde vemos que llega la trama pulmonar, los vasos pulmonares y la pared del tórax no hay nada. Hay aire. Esto es un neumotórax pero también hay una colección y por eso vemos este nivel hidroaéreo. Fíjense el techo del estómago que también contiene aire y también tiene un nivel hidroaéreo. Obviamente en el paciente de pie. Si vemos el perfil lo vemos acá muy bien dibujado. este nivel entre la colección pleural de líquido o vamos a ver que no era líquido en realidad esto era un neumotórax espontáneo y el aire que se ve en la región superior. tenemos más imágenes de este paciente estas son las imágenes con densidad de partes blandas el aire que vemos acá en las partes blandas es porque ya se introdujo un tubo endotorácico para drenar la colección si veamos la ventana de pulmón vemos como la colección tiene efecto de masa y colapsa el óvulo inferior derecho fíjense acá la colección en este caso el nivel como el paciente está acostado lo vamos a tener acá nivel hidroaéreo porque tenemos una colección líquida en declive y el aire en la región superior tal como veíamos en el esquema el aire se va hacia arriba fíjense la diferencia en la densidad de las dos colecciones este pacientito lo que había hecho era un sangrado espontáneo porque tenía micro aneurismas en las ramas intercostales de la arteria subclavia se le hizo la angiografía y se le colocó coils en los vasos que estaban sangrando pero se descubrieron varios micro aneurismas se veía en esta creo se veía mejor fíjense acá esas hidrataciones vasculares son micro aneurismas tenían obviamente una patología vascular de base y bueno y así se resolvió con el tubo endotorácico y mediante la angiografía con el procedimiento vascular pasamos a otro paciente recuerden entonces que cuando ven un nivel hidroaéreo busquen el neumotórax a veces el neumotórax es pequeño y no se ve bien pero si tienen un nivel además de la colección de líquido seguramente hay un neumotórax si hay nivel busquen el neumotórax pasamos al próximo bien estas son otras colecciones de aire que se pueden ver en la radiografía de tórax pero no están bueno esta no están en el tórax el próximo que vamos a ver el próximo caso sí esta es una paciente joven una chiquita de 17 años una jovencita de 17 años que consulta por dolor abdominal de pocas horas de evolución se le realiza una ecografía a esta señorita en realidad no hay hallazgos ecográficos sugerentes de patologías salvo un poquito de líquido libre entre el útero y los ovarios pero bueno si me desconecto chicos me volveré a conectar este se ve entre lo que sería el hígado y el diafragma esta ecogenicidad difusa que hace sospechar que esta señorita puede tener un neumoperitoneo vamos a ver la radiografía ay perdón a ver si está acá me pasé a otro paciente y esto es lo que les quería mostrar si bien esta radiografía está más enfocada en el abdomen porque lo que se sospechaba era la patología abdominal muchas veces en la radiografía de tórax vamos a ver esto aire por debajo del diafragma en este caso está tanto debajo del hemidiafragma derecho como el del izquierdo a veces en el izquierdo es más difícil reconocerlo porque acá tenemos el aire del estómago el aire del ángulo esplénico del colon de la del lado derecho siempre vamos a tener la opacidad del hígado y entonces es más fácil verlo en el en el lado derecho la patología de esta pacientita era una perforación por una úlcera péptica si y estos son habitualmente cuadros cuadros clínicos agudos cuadros de abdomen agudo y van a cirugía entonces es importante saber reconocer este signo de aire debajo del diafragma interpuesto entre el diafragma y el hígado que nos dice que hay un neumoperitoneo distinto de este caso que les voy a mostrar ahora que no hay que confundirse esta es una variante de la anatomía normal que es el signo de chilaiditi el signo de chilaiditi es la presencia de aire por debajo del diafragma y por arriba del hígado pero está dentro del colon si vean acá se pueden ver las austras del colon esto es una variante de la anatomía normal puede dar síntomas abdominales pero obviamente no va esta paciente no se va a presentar con un abdomen agudo es simplemente la interposición del colon entre el hígado y el diafragma entonces hay que estar atento y si ven aire debajo del diafragma y encuentran estas imágenes de austras del colon no piensen que es una urgencia quirúrgica sino una variante de anatomía normal el neumoperitoneo sí que es una urgencia quirúrgica y acá hay otro caso de aire en en el tórax que no se trata del neumotórax pueden ver acá aire en los tejidos blandos el enfisema subcutáneo y fíjense acá rodeando a la silueta cardiovascular hay como una línea muy finita muy delgada que representa la pleura la pleura visceral de este lado también hay aire rodeando la silueta mediastínica y desplazamiento de lo que serían las estructuras vasculares esta pacientita tiene en realidad un neumo mediastino y lo van a ver por supuesto mucho más claro en las imágenes de la tomografía computada fíjense la presencia del enfisema subcutáneo incluso en la parte posterior y la presencia de aire un poquito de neumotórax también un poquito de aire en el espacio pleural y fíjense la cantidad de aire que hay en el mediastino neum mediastino vamos a ver las imágenes coronales fíjense lo que veíamos en la radiografía de frente la presencia de aire entre el corazón y la pleura visceral que forma el límite lateral digamos del mediastino o medial de los pulmones en el aire disecando todas las estructuras del mediastino bueno chicos con esto terminamos y entonces les digo una lista de lo que hemos repasado en lo que es patología pulmonar hemos visto los patrones de aumento de la densidad que son la consolidación los signos de consolidación más importantes que tienen que recordar son el signo de la silueta y el signo del broncobrama aéreo las atelectasias una atelectasia siempre es un colapso una pérdida de volumen y como también se puede presentar el signo de la silueta en la atelectasia como lo pueden sospechar sobre todo en las que no son tan fáciles de identificar como las atelectasias de los lóbulos inferiores hemos visto el signo de la velatímica para no confundirlo con una atelectasia en los niñitos algún ejemplo de masa de pulmón con el signo de la S de Golden que se asocia a una atelectasia del lóbulo superior derecho también vimos pacientes con las tres fases del edema de pulmón la fase temprana con aumento del calibre de las venas pulmonares perdón de las arterias pulmonares superiores la fase intersticial con engrosamiento del intersticio que se ve como un engrosamiento lineal o reticular y la tercera fase con la imagen de alas de mariposa por el infiltrado la presencia de trasudado en realidad trasudado que ocupa el espacio aéreo de distribución bilateral y central y algunas patologías que lo pueden simular como la sarcoidosis y la neumonía intersticial usual también hemos visto un caso de neumonía por COVID que era lo que llamábamos el negativo del edema agudo de pulmón porque en este caso los infiltrados alveolares eran periféricos bilaterales periféricos vivasales en la patología pleural hemos revisado colecciones pleurales el derrame el empiema y el hemotórax hemos visto como se puede ver un hemotórax opaco debido a la presencia de colección pleural ya sea derrame o empiema también hemos visto que cuando hay un nivel hidroaéreo tenemos que pensar que hay dos tipos de colección hay aire y líquido hemos revisado los signos de neumotórax atención y el diagnóstico diferencial con la muya gigante y hemos visto un caso de neumoperitoneo y uno de neummediastino para terminar bueno chicos con esto terminamos la clase de hoy y les quiero dejar el enlace a esta lista se los voy a dejar también en el foro tienen acá un código QR si lo quieren escanear ahora los va a llevar a la lista yo la voy a hacer pública ahora en este momento no es pública pero la voy a hacer pública ahora cuando termine la clase igual con el enlace creo que la van a poder ver tienen dudas quieren hacer alguna pregunta algo que les haya quedado si vieron ya los materiales si tienen alguna duda de los materiales perdón si el último paciente tenía perforación duodenal o o o la del neummediastino o la chiquita del neumoperitoneo el último el último fue un neummediastino no tenía perforación duodenal a ver ya te digo si tengo más datos acá no la chiquita del neumoperitoneo si era una perforación péptica no del neummediastino no tengo no tengo causa a veces es este espontáneo igual que el que el neumotórax probablemente hizo un neumotórax primero y después se extendió el gas al neummediastino a veces también puede ser hiatrogénico en pacientes que están con tubos endotraqueales o con tracheostomía o con respiración o a veces también tubos endopulmonares o catéteres los catéteres venosos a veces no van a la vena van al espacio pleural y puede ser hiatrogénico pero bueno lo que me interesa es que ustedes se acuerden de este signo la otra vez tuvimos uno acá en fundación y la residente de clínica fue la que lo descubrió yo lo vi en la radiografía pero ella me llamó para para decirme que lo había visto genial gracias igual todos los datos en la playlist van a tener todos los datos de los pacientes yo ahora les voy a liberar esa parte de datos y de discusión de los casos para que los puedan ver alguna cosa más chicos que quieran preguntar algo sobre sobre el glosario que van a tener que hacer o el cuestionario